Para Eugenio Medina, la llegada de los agentes SWAT, armados y con bombas lacrimógenas y sin intentar negociar, fue el detonante de la tragedia en el que murió su hijo Cristian Eugenio y el primer teniente Juan Mercedes Vázquez. Lo que pasa es que la policía también tenía que preguntarle a uno, ¿dónde, qué habitación está? Bueno, comenzaron, yo diría tirar bombas, dos manos, todo lo que va a hacer. Ahí está todo eso dañado ya, prácticamente. A dos días del suceso, la casa donde vivía Cristian Eugenio Medina junto a sus familiares permanece cerrada. Su padre explicó que la vivienda quedó destrozada con los tiros y bombas que lanzaron los oficiales involucrados en la operación el pasado domingo. Lo que pasa es que si hay una gente al bajo, hay gente, y le van a disparar, ¿qué va a hacer uno? Uno lo cansa que se esconde, o para cuidarse, tú oye, porque ha sido el problema. Y nada, comenzaron a tirar bombas, después al final, creo que estaba chincharrado porque le tiraron mucha bomba. Cuando le tiran bombas, ¿qué tienen que hacer eso? Defenderse. Afirmó que su hijo de 40 años atravesaba por un periodo de depresión y que el pasado domingo estaba ebrio, por lo que una nieta menor de edad llamó al sistema de emergencias 911 sin consultar con un adulto. Este equipo de noticias SIN trató de obtener una reacción al respecto en la policía, pero ni el director de la institución ni su vocero se encontraban en la sede. Jurelín Montero, Noticias SIN.